Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. A partir del 17 de enero y hasta el 17 de febrero, el natatorio municipal permanecerá cerrado para poder llevarse a cabo distintos trabajos de mantenimiento. El subsecretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos brinda detalles de las tareas llevadas a cabo y además invita a los vecinos a que acerquen a sus niños a las escuelas abiertas de verano. A partir de ahora del mes de enero, del 17 de enero, vamos a cerrar lo que es el natatorio cubierto para hacer el cervi correspondiente, que es, bueno, el cervi viene a hacer, se va a vaciar la pileta, se van a pintar, la pileta va a llevar tres manos de una pintura lata especial de alta temperatura para lo que es natación. Bueno, se van a pintar las líneas que dividen los andaribeles, obvio, de color rojo. Y, bueno, el objetivo de todo esto es ya comenzar para fines de febrero las clases correspondientes a lo que es el ciclo lectivo 2015 con las actividades que tuvimos programadas para el 2014 y, bueno, y ahora para el 2015 continuar con esto que, bueno, que ha tenido, por suerte, su éxito y su funcionabilidad para la ciudad de Maipú, las armas Santo Domingo y ciudades vecinas que tenemos personas que también vienen a nadar acá a la pileta cubierta. Todo el mes de enero se aprovecha para que los profesores que están, que han trabajado en la Escuela Municipal de Deporte y lo que es también la pileta cubierta, se tome la licencia anual correspondiente para, obvio, para descansar y, bueno, después comenzar el año como corresponde ya entrenando. También nosotros ahora a partir de febrero los profes, algunos profes de lo que es la Escuela Municipal empieza con la pretemporada para aquellos equipos que están compitiendo en ligas y, bueno, es importante lo que es la preparación física para afrontar un año que es realmente competitivo y que todos los años es más difícil de trabajar. Bueno, el natatorio brinda actividades como en la parte de verano, lo que es Aquagin y Aquamen y lo que son algunas clases para mayores, para gente que no sabe nadar, para adultos, estamos haciendo lo que es pileta libre y lo que es también rehabilitación y natación terapéutica que es uno de los planes más importantes o programas más importantes que tiene el natatorio. Lo que es clases para chicos de menor edad, hemos hecho un acuerdo con Dirección General de Escuela y Consejo Escolar que es Escuelas Abiertas de Verano, que trabaja de lunes a viernes en la pileta del club atlético por un convenio que hemos realizado donde el municipio también colabora con profesores lo que es el traslado y lo que es la sede, el mantenimiento del lugar, el guardavida, para que puedan acceder a todos los chicos de nuestra comunidad y de forma gratuita de que puedan asistir a un programa ya sea de juegos y de aprendizaje de natación que es importante más ahora que nosotros vamos a cerrar por un mes la pileta cubierta para que puedan hacer sus actividades y algunos puedan aprender y puedan prepararse para el año que viene. Bueno, las personas que no hayan ido a Escuelas Abiertas de Verano ya se tienen que presentar en la sede a partir de las 9 y media de la mañana, bueno, ya van a ser atendidos por Agustina Derdó y Juan Manuel Ferrer que son los encargados hoy que tiene la pileta que es por parte de Dirección General de Escuela también se pueden acercar al Consejo Escolar que ahí también van a evacuar algunas dudas y bueno, esperemos que puedan hacer actividades durante el verano. Bueno, son muchos chicos los que van, hay cupos, a veces hay cupos limitados, están tratando de ubicar a todos, por eso el municipio también ha puesto más profes para que esto pueda pasar. Bueno, el municipio ayuda con lo que es, con Escuelas Abiertas de Verano, con lo que es el espacio cedido que lo da de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 y media del mediodía. También brinda el apoyo con profesores en el espejo de agua para que puedan dar clases, el traslado de los chicos al comedor escolar y también el traslado de lo que es algunos alumnos de lo que es Santo Domingo y Las Armas para que puedan asistir, como el apoyo económico a algunos profesores para tener sus traslados. Este objetivo primordial del municipio de Maipú que en conjunto con Dirección General de Escuela y Consejo Escolar que toda la comunidad de Maipú pueda acceder gratuitamente a esta actividad y bueno, si ponemos un poquito de todo, queda visto que se puede lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Cultura y Educación Cultura y Educación estará inscribiendo a partir del 15 de enero de 8 y 30 a 12 y 30 estudiantes para que puedan acceder a las becas estudiantiles del 2015. Estas becas son otorgadas por el municipio de Maipú a estudiantes terciarios y universitarios que cursan fuera del partido de Maipú. Consiste en ayudas de distinto tipo para ser aplicadas en sus estudios, transportes, alojamiento y diferentes formas como estímulo para los estudiantes maipuenses que deciden estudiar fuera de nuestras ciudades. A partir del 15 de enero se van a recibir la gente que quiera venir, tanto anotarse por una primera vez de una beca como los que tienen que renovar su beca. Nos debemos tener en cuenta que las becas son, hay beca económica y la beca que corresponde a la casa de Maipú, son dos becas diferentes y a la cual se puede acceder trayendo los datos, viniendo a anotarse, les vamos a dar una planilla, les vamos a indicar los datos que hacen falta, lo que se requiere, pero que concurran acá a la Secretaría de Cultura. Bueno, en primera instancia deben estudiar fuera de Maipú, o sea, no hay beca para la gente que estudia en Maipú. Sí, Dolores, Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, bueno, fuera de Maipú, ese sería el primer requisito. Y bueno, después para acceder tiene que haber alguna necesidad económica, en realidad la beca es una ayuda, o sea que, digamos que funciona como un anexo a la posibilidad de cada uno. Y básicamente eso, después se le hace una visita a la casa, bueno, continúa una vez que solicitada la beca, continúa todos los pasos que corresponden para ver si se puede otorgar. Y el que quiere renovar tiene que traer materias dadas, o sea, certificación de materias dadas y continuidad de alumno regular, ese tipo de cosas. Realmente ha sido de gran utilidad este tipo de becas, porque hay gente que realmente tiene todas las condiciones, creo que todos una vez terminada la escuela tenemos condiciones para seguir estudiando, y a veces las trabas económicas hacen que uno no pueda desarrollar todo el potencial que tiene. Gracias a estas becas también hay mucha gente que ha podido completar sus estudios. No, que pasen a traer, un poco repetir esto, pasen por la Secretaría de Cultura y que ahí se les va a dar la información detallada de lo que hace falta, pero pasen a solicitarla si realmente tienen interés en estudiar. A partir del 15 de enero, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de 7 a 13, pueden pasar por la Secretaría de Cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maipú te quiero limpio, por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13, y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. El domingo 11 de enero, el ciclo Noches de Pueblo y Canto continuó en Plaza Las Heras del barrio Villa Italia. Con un buen número de vecinos y destacadas actuaciones, se vivió una magnífica noche. Aquí te dejamos la excelente actuación del artista local, Simón Fay, que nos deleitó con su música. Aquí te dejamos la ciudad hasta conseguir llamarte, y tu teléfono está dando siempre la señal que la línea es ocupada. Con quien puedes conversar en estas horas en casa. Y cuando escucho tu voz, me contestas vacilante. Te tratas de disculpar, te noto fría y distante. Y por tu forma de hablar, es fácil de adivinar al que estás cambiando de planes. Y que no me quieres ver, al menos, en esta tarde. Y presiento que él ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar. Y que corres a sus brazos y me dejas, porque él ha llegado a la ciudad. Y le tienes que encontrar, por el que aún siente su amor. Las cosas saben dejar en el olvido. Y cuando él te abandonó, tú regresaste conmigo. Volvió la paz al hogar, volvió la felicidad, a visitar nuestra casa. Y todo marcha mejor, hay alegría en tu cara. Y cuando yo vuelvo a ver, esa tormenta en tus ojos. No te quiero preguntar, por no despertar tu enojo. Si me intereso por ti, acabo de descubrir esa pequeña mentira. Y sé que no vas a ir de compras con esa amiga. Y presiento que él ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar. Y que corres a sus brazos y me dejas, porque él ha llegado a la ciudad. Y le tienes que encontrar, porque aún siente su amor. Y presiento que él ha llegado a la ciudad. Y le tienes que encontrar, porque aún siente su amor. Y le tienes que encontrar, porque él te maltode la langa. Te attends. Aplausos. 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 Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios amor No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte No des vueltas buscando un culpable, culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Por haberte dejado mi mano, culpable soy yo Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme No eres tú solamente quien pierde, este golpe nos hiere a los dos Pero a mí no me falta valor y jamás he casado ante nadie Por favor no te sientas culpable Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por haberte tenido olvidada Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro